amigos como estamos bienvenidos a mi canal soy dj freddy gracias por estar pendiente de mis vídeos en esta oportunidad vamos a revisar esta luz esta tremenda luz y es la mini quinta irc de la marca chauvet a ver qué tal vamos a hacer el unboxing y a ver qué trae veamos amigos muy bien muy bien vamos a ver qué es lo que contiene esta mini quinta irc chauvet según las especificaciones dice que es de a cuatro canales de mx y que se puede conectar también verdad así con sonido trae su sonido trae el canal de mx verdad una tensión de entrada de 100 a 240 vatios potencia y corriente 19 watts 0.3 amperios en una fuente de luz con 4 led cada uno uno rojo uno verde uno azul y uno blanco de 3 watts cada uno por lo que también dice según el fabricante da 50 mil horas de vida útil una chauvet jay que pues ya sabemos de esta marca como es así que vamos a ver qué es lo que contiene verdad es un interior vemos que trae sus sus manuales manuales esto es importante amigos esto es esto puede ser un sticker sin embargo verdad este también esto esto amigos esto quiero mostrarles a esta parte es una garantía verdad el producto así que ustedes ojo con esto también pueden entrar a chauvet lighting puntocom para poder registrar cada una de sus luces que adquieren recuerden que trae su modelo y ustedes pueden ingresar cada uno de esos cada uno de esos números y poder registrar estos son los los manuales de instrucciones los manuales de instrucciones verdad y en su interior podemos encontrar trae su cable su cable de energía verdad de tres conectores y vamos a ver qué que trae de trae o como bien como bien viene muy protegida muy protegida en esta parte así que vamos a quitar primeramente un lado y luego vamos a quitar el otro así entonces ya tenemos acceso a nuestra la chauvet mini quinta y rc según el fabricante dice que pesa 3.4 libras o sea 1.6 kilogramos si es muy liviano muy liviano con sus marcas de todos lados aquí su especificación y en la parte trasera como ustedes pueden ver trae su su node de micrófono para la sensibilidad cuando tú la pones en modo sonido su gancho arnés de seguridad su conector su salida para que puedas conectar este este amigos les recomiendo que conecten otra luz no para para sacar muchas energías o una regleta power outlet como le conoce su dmx de salida su dmx de entrada y su menú en esta parte su ventilador y da la instrucción de no bloquear la entrada así que está liviana vamos a ver qué tal qué tal funciona y pues es pequeña pero creo que siempre esta marca se ha caracterizado por la calidad ok vamos a ver qué tal ok estamos de regreso amigos revisando la chauvet dj ok bueno ya le conecte aquí el cable de energía ya le conecte el cable de energía y lo que les dice lo que les decía amigos este funciona para una luz similar una luz similar si esta vamos a conectarla aquí mismo si vamos a conectarla aquí mismo y en estos momentos voy a proceder a conectarla y vamos a revisarle el menú a ver qué tal ahí está esta una y aquí está la otra ya está ya tiene encendido aquí el led pero vamos a revisarle por ejemplo acá el menú por ejemplo si tú le aprietas menú te vas a dar cuenta que en automático y te encienden estas estos led estos indicadores led si donde también tiene un indicador de slave uno de sonido y otro de mx cuando está en auto o en auto si también parpadea el de sonido si cuando le llega un sonido en automático presionamos enter y te lo graba si luego presionamos el menú y nos da los diferentes menú cuando le dice color le damos en color y podemos ir cambiando si vemos que quito uno que quito otro si cuando lo tienes con un dmx funciona perfecto también tienen r tenemos el g recuerden r gb y aquí pueden ir cambiando r de red g de green verdad y b de blue y hasta la b de blue donde también puede cambiarle y b de blue y b de blue donde es en blanca si recuerden white trae 4 aquí en color en led presionamos si quieres que te lo muestre display esto me encanta este display acá fíjate lo que hace le di enter para poder entrar al menú y le doy down y me lo voltea o me lo cambia recuerden que a veces ponemos así nuestras luces y es bien incómodo estar viendo para arriba entonces acá me lo volteo y acá puedo voltearlo nuevamente y ponerlo a su posición original la versión versión 1 cuando igual tú lo conectas con dmx y tiene sus diferentes funciones y en modo slave lo voy a poner en modo automático y van a ver qué es lo que sucede voy a conectarle a esto con el cable el cable mx voy a poner el cable dmx car recuerden en amaz colocar por acá y a la otra voy a ponerle en IN, recuerden siempre en IN y ahí está, se hace la magia amigos ¿por qué? porque esta la pongo en modo slave, recuerden modo slave 1 y funcionan las dos iguales se hace la magia sin necesidad de un DMX y se ve fantástico ¿sí? Música Amigos, amigos esta fue la revisión de la mini quinta IRC de la marca Chauvet gracias por estar pendientes, soy DJ Freddy y nos vemos hasta la próxima Bye Bye